Me pongo yo ahora en función del secretario de Deportes de mi municipio, donde yo estaba antes. Mi primera lógica era, yo tengo este porcentaje de dinero, de presupuesto total. ¿Qué es mi obligación primaria? Mi obligación primaria es convertir la pandemia real, que no es esta, en el sedentarismo. Entonces yo tengo que destinar gran parte de ese dinero a los dos extremos de la punta. Adulto mayor y viejo, y a chicos que tengan posibilidad de moverse. Ya cubrí eso. Mi segunda opción, ¿cuál es? Mi segunda opción es desarrollo deportivo. Entonces tengo que invertir dinero en aquellos deportes que la ciudad considere que son relevantes y distintivos de la ciudad. Tercer aspecto, tengo que invertir en capacitación. Cuarto aspecto, si me queda dinero, le doy dinero al deporte profesional. Si no, no me corresponde a mí como municipio. Subo en la escala, la provincia. La provincia debería cumplir las mismas tres etapas, porque para algo hicieron la ley del sedentarismo. Entonces el dinero al alto rendimiento, ¿de dónde tendría que salir? Si es alto rendimiento de clubes, de los clubes. Y si es alto rendimiento individual, el ENAR, el Ente Nacional del Alto Desarrollo de Rendimiento Deportivo, al cual se acceden a las becas por rendimiento. Por ejemplo, si vos sos campeón argentino, tenés una beca de un L de 10 pesos. Sos campeón sudamericano, 12. Con récord sudamericano, 14. Campeón panamericano, 20. Con récord panamericano, 25. Clasificaste los Juegos Olímpicos, 30. Sos dictóma olímpico, 25. Pedallito olímpico, 100. Ahora, vos eras panamericano, y si fuiste al panamericano no revalidaste, tú vas para atrás. Porque se paga por rendimiento. A medida que mantén tu rendimiento, rendís menos, te pagan menos. Y una lógica que a veces la gente lo utiliza políticamente. Dicen, no, le bajaron las becas a los deportistas. No, muchachos, las becas no se las bajan a los deportistas. Las becas las deciden las federaciones con el poder político. Ellos deciden. ¿De qué nivel de rendimiento van a pedir? Entonces, muchas veces te sale, que dicen un atleta, sale por televisión. Clasifica los Juegos Olímpicos y el país no me apoya. Pero porque hiciste marca B. Y el país no tiene guita para mandarlo B. Tiene guita para mandarlo A, nada más. Si hubieras hecho los A, tiempo A. No te preocupes, no tiene que hacer nada.